En otras cosas, Aeroméxico informó que va a aumentar de tres a ocho sus rutas desde el aeropuerto Felipe Ángeles. En un comunicado informó que a partir del 15 de agosto va a tener además vuelos, los que tiene hoy, va a tener también vuelos a Acapulco, Cancún y Oaxaca. Siete vuelos a cada uno de esos destinos. A Guadalajara y a Monterrey aumenta la frecuencia a 14 vuelos a la semana. Y también aumentará la frecuencia de sus vuelos a Puerto Vallarta y Villahermosa. Las dos rutas van a tener siete vuelos semanales. Buenas noticias por fin para el aeropuerto de Santa Lucía.